En todos los barrios, las manos arriba, como suena El plaza cruzó El plaza cruzó Inicia Inicia Y esto suena con el vino de guerra, Oscar Zajero Ay, 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 tam, 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 tamales Y esto suena con el vino de guerra El plaza cruzó Y son los récitos Y esto se va Hasta hoy Y no te lo sueles Hasta el fin Y no te lo sueles Y abre el balabón ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!